El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Increíble la forma de ver el fútbol. Parecía mentira que Dios le dio ese don, ¿no? Para alguien como Maradona ir ahí, siempre va a añadir mucha presión. Ahora yo estaría mintiendo si yo digo que soy hincha fanático del Barcelona. Maradona sofre la peor lesión de su carrera, que es la fractura de tobillo. Lo vivió en Barcelona, se tuvo que ir al poco tiempo y buscó un lugar más a su forma. Fue un propio napoletano y ahí ha sofrido. Precisamente fosse apparso veramente el rey de Napoli. Y palledió sul campo y dijo, napoletani, yo vi portero lo scudetto. Ha vinto dos scudetti y una Coppa UEFA, oltre a una Coppa Italia y una Supercoppa Italiana. Weltmeisterschaft in Mexico, dan is natuurlijk der name Maradona an oberster stelle. Solamente un genio del fútbol, como digo, podía llegar a ser semejante gol. Fue como robarle la billetera a un ladrón. Nos guste o no nos guste a los argentinos, Maradona es lo más argentino que existe. Con lo bueno y con lo malo. He brought joy to supporters, joy to his country, one of the greatest, unquestionably of all time. El número siete, pero sí te puedo decir que es algo como que se toca el cielo con las manos.